Pasemos con las noticias de la máquina. Previo al partido entre Cruz Azul y Santos Laguna de este fin de semana, en donde la máquina podría llegar a 40 puntos, estando cerca de romper el récord de 2021, uno de los jugadores líderes en Cruz Azul está viviendo un gran momento en su vida, y es que el mediocampista celeste Luis Romo ha compartido que acaba de firmar con la marca deportiva Nike, y es que esto es el reflejo de que Romo está regresando a los reflectores del fútbol mexicano, medios y hasta marcas, algo que había perdido en Monterrey, en donde nunca se sintió a gusto, y así se reflejó cuando regresó a Cruz Azul, su casa, en donde se le notó una tremenda alegría de estar en el equipo de sus amores. La colaboración con marcas es algo habitual en los jugadores más reconocidos de los equipos, y Romo tiene un peso importante en la institución, siendo el digno sucesor de Nacho Rivero para aportar el gafete de capitán, debido a lo que ha conseguido en el equipo, junto a Nacho. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video, gracias por todo su apoyo. Por último, y tras la eliminación de Portland Timbers en la MLS, en donde quedó fuera de los playoffs, el exjugador de Cruz Azul, Jonathan el Cabecita Rodríguez, compartió un mensaje sobre la lamentable noticia para él y su equipo. Sin embargo, en los comentarios de esta publicación, varios aficionados celestes le han pedido al exjugador celeste regresar a Cruz Azul, pues con Martín Anselmi se convertiría en el mejor jugador de la liga, y es que Cabecita registró un temporadón en la MLS, marcando 16 goles y poniendo 6 asistencias en 30 partidos, demostrando que aún sigue en gran nivel deportivo. Si bien ya regresó Luis Romo, el regreso del Piojo Alvarado está en análisis desde la misma presidencia del club, uno de los jugadores que un sector de aficionados ha pedido que regrese es Jonathan Rodríguez. Sin embargo, este deseo se ve complicado, pues Cruz Azul actualmente ya tiene dos delanteros extranjeros de gran nivel, Gabriel Fernández, por el cual pagaron 8.5 millones de dólares, y Yorgos Yakumakis, por quien pagaron 10 millones de dólares, y es el jugador más caro de la Liga MX. Antes de terminar el video saludamos a nuestros cementeros del canal, Miguel Ángel Ortiz Zárate, Daniel López Moreno e Ildefonso Benítez, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.